Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subiré un par de historias como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esos días que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un barretto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía, todo se me paró Nadie llena el vacío, ¿qué haces en mi habitación? Qué hueva yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Si vas a llamar sin ropita por cámara pa' verte toda Baby, los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cora Es que tú hablas de una forma que provoca tenerte y tocarte Yo te estoy, si no he estado, poniendo un filo y solo el corona De qué sirve si no estás a mi lado Por ti paso el día con esto Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente con él si solo estás feliz Y como no estás aquí Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te viene el historial Subiré un perditorial Y te escribiré en el Whatsapp Super triste verte con otro en Instagram Ya que estoy Ultra Solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos a todos Pensando en como lo perdimos a todos Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Estoy curada y el espanto como una bikini Combinato rosada como Hello Kitty En el bichito que yo soy sobre la bini Oye, no desacastas, por olvidar los finis Pero últimamente cuando caen las 3 a.m Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente Papi, no hay carrete que te saquen de mi mente Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla Pero estando despierto Sin ti yo estoy triste Y contigo contento El tiempo pasa lento Quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando Y tú en la discoteca me estabas mirando Pusieron la canción que yo escuchaba llorando Fuiste mi estrella fuga Yo te paso deseando En la noche extrañándote La disco había en mi lío pensándote Cuando esa carita está tentándome Aunque sé que por dentro está dañándome Pura poesía Por la noche te dedicaría Yo sabiendo que tú a mí me dañarías Ya no me siento solo Tengo otra que me hace compañía Y ella cumple lo que tú me prometías Tus besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayas más vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Iremos juntitos al atardecer Mientras nos estamos besando Yo quiero que tú seas mi champion Oh, super mega ultra solo Y no puedo darte un palo Dicen que los hombres no lloran Por ese culito lloro Baby, tú me siento triste Desde que te fuiste, mami, no salgo del disper Oh, viendo las fotos que subiste Te atrapa como los videos haciendo fintes Es que ahora estamos buscando por New York City Yo aquí solo está suleando una mitiniti Y mezclando el alcohol con la tiki-tiki A mí déjame probarte que sea un wiki Vuelve ya, que me dolió Pensando en cómo lo pedimos todo Pensando en cómo lo pedimos todo Pensando en cómo lo pedimos todo El chico que suena a la tiki-tiki A mí me dolió Erele Y o la tiki-tiki A mí me dolió A mí me dolió Y me dolió Para que suena a la tiki-tiki Y tú me dolió Lo que pasa наверное